Sin importar nuestra edad o actividad de vida, no estamos exentos de enfermarnos y tener la necesidad de recurrir a medicamentos para mantenernos en pie. En nuestro país, la calidad de los fármacos que consumimos está detrás de la Facultad de Farmacia, garantizándonos la seguridad de los mismos. La Facultad de Farmacia lleva 120 años, asegurando la calidad y tranquilidad de muchas familias en el buen uso de los medicamentos que se consumen a nivel nacional. La Facultad de Farmacia La Facultad de Farmacia es una facultad centenaria, prestigiosa, que ha sido líder y ha sido referente para la formación de profesionales en farmacia, tanto a nivel de grado como de posgrado. Realmente, el ser farmacéutico siempre se ha caracterizado en la sociedad por ser el profesional de salud que está más cercano a la población y es el encargado de brindar una educación adecuada a todo aquel que quiera saber más de los medicamentos. Lleva una función de educación, de indicar al paciente cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo, cuál es la mejor forma de usarlo para que ese medicamento tenga el mejor efecto posible. La marca UCR es un profesional que es líder, que es un profesional formado no solo en la parte académica, en la parte humanista, es formado en la parte social, es formado en la investigación. Por lo tanto, es una persona que puede, una vez que está trabajando, es reciente como profesional, desempeñarse en cualquier área del quehacer farmacéutico, que es bastante amplia, porque tiene la capacidad de adaptarse y de cumplir en cualquiera de las áreas donde se desempeñe. Las boticas tienen, sin lugar a dudas, un lugar muy especial en la historia de nuestro país. Se dice que encontrar leche magnesia, pastillas de bacalao, quinocola y hasta la famosa pomada canaria eran pan de cada día en una botica. Sin embargo, para 1849 no se contaba ni con cinco farmacéuticos y los medicamentos eran facilitados por los mismos doctores, quienes, por órdenes de nuestro jefe de estado, Braulio Carrillo, se encargaron de transmitir conocimientos a jóvenes en tanto se fundaba la Escuela de Farmacia en 1891. En 1897 en el Hospital San Juan de Dios, que pasaría formalmente a ser facultad con la fundación de la UCR en 1940 y desde entonces formando profesionales que abordan de manera integral la necesidad de la sociedad costarricense. La oportunidad que nos da la facultad de participar en actividades como ferias de salud nos brinda la opción de crecer aún más como profesionales y poner en práctica lo que aprendimos en el aula. Esta experiencia de poder tener un paciente en frente suyo, escucharle sus preocupaciones, poder ayudarle, brindarle información y no solo quedar sin información, sino también intervenciones que al fin y al cabo le van a mejorar su calidad de vida, como el hecho de realizarle horarios para la toma de medicamentos, explicarle para qué funciona cada uno de sus medicamentos. Es algo que, en general, cuando uno es estudiante, piensa que sí es importante, pero no se da cuenta del impacto hasta tener la oportunidad de realizarlo. Esto nos permite llegar a las comunidades, llegar a los sitios más alejados incluso del país, con lo cual vemos cómo desde la facultad se abarca la acción social y la docencia. Hay casos súper específicos, casos súper especiales y es muy chiva poder conocerlos, poder ponerle rostros a los pacientes, poder darles cuenta de que son personas, que no son un caso clínico de un aula, sino que tienen sentimientos y que hay que aprender a tratarlos y eso nos ayuda mucho a aprender eso. Está la asociación ASOMEJ, que es una asociación de mujeres emprendedoras de Jicaral. Ellas como que querían comercializar productos derivados de colmena, querían hacer como unas cremas y unos bálsamos, pero necesitaban como afinar la fórmula y como desarrollarla. Entonces ellos nos buscan y nosotros tratamos de ayudarles a desarrollar lo que quieren. Es una gran oportunidad que ofrece la facultad y con muchas facilidades, porque aquí contamos con muchos equipos, con profesionales excelentes que nos guían y nos capacitan muy bien. Nos llena de orgullo, me llena de orgullo como futura profesional, porque puedo ver el recorrido que ha tenido nuestra facultad a través de los años, puedo ver cómo ha ido mejorando nuestro plan de estudios, cómo ha ido mejorando las opciones que se nos brindan como estudiantes. En 120 años ha cambiado mucho, no solo la sociedad, ha cambiado las enfermedades, ha cambiado la medicina, los fármacos, la cantidad de fármacos y descubrimientos que hay en los últimos 50 años puede superar por muchísimo lo que se hizo en los 70 años anteriores. Realmente eso es un reto, es un reto para cualquier profesión en el área de salud, porque significa un compromiso con la educación continua. O sea, ser profesional en farmacia, ser docente en la facultad de farmacia, no es solamente conocer lo que pasa en el momento, sino estar comprometido a estar informándose de todos los cambios que estaban ocurriendo.